Durante el 16 y 17 de abril, los servidores públicos de la CEN participaron en una jornada de salud visual que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples, Dr. Clodovaldo Rusián Oscátegui. La actividad fue organizada por la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda a través del Servicio Médico, con la finalidad de determinar cuáles son las deficiencias visuales de cada uno de los servidores públicos y ofrecerles así una posible solución para un mejor rendimiento visual. Han asistido ya desde ayer a hoy, más o menos como unas 40 personas, 45 personas, les han hecho el examen visual. Se le ha hecho el descarte, hay quienes sí necesitan lentes en su mayoría y hay quienes no, que tienen muy buena salud visual. Pero la importancia acá es para que no se muevan de su trabajo, así no tienen que estar caminando de aquí para allá ni faltar el trabajo ni nada, nosotros les traemos esto a ustedes. Esta jornada ofreció un examen visual gratuito que consistió en la retinoscopia, chequeo pupilar y pruebas de confrontación. La óptica e-Librent ofreció monturas y cristales de forma financiada a través de la Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda. Gracias. 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 Gracias.